El agua es una sustancia vital que sin ella nadie podría vivir. Es tan fascinante que el día de hoy vamos a hacer tres experimentos con esta sustancia líquida y transparente. Esta es la tercera parte, si aún no has visto la primera y segunda parte, aquí te las dejo para que pues vayas a verlas antes. Y si llegamos a 4 mil likes, hacemos... Yo sé que estoy diciendo muchas parte, parte, pero pues hacemos la cuarta parte. Esta es una moneda. ¿Cuántas gotas de agua crees que quepan en ella antes de que se caiga el líquido? Observa cómo el agua se detiene en ella. Es impresionante, ¿no? Ahora vamos a necesitar una botella de vidrio y un pedazo de gasa, que sujetaremos a la botella con una liga. Como podrás ver, el agua puede pasar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si la volteamos? El líquido no sale. Hasta podemos meter unos picadientes y el contenido sigue sin salir. Decidí comprobar cuánto tiempo dura una bengala encendida bajo el agua. Las unimos con cinta y lo mejor es agregarle cobre, algo que yo no hice. Prendemos las luces y las metemos a la profundidad de un recipiente con agua. Lamentablemente no me salió bien este experimento. Pero el resultado es que el fuego no se debe apagar. Debido al contenido de sustancias que desacoplan el oxígeno, el fuego se mantiene prendido bajo el agua. Ahora vamos a hacer un coctel de densidades. Para esto vamos a necesitar una copa alta y primero agregamos miel. Después agua. Yo la pinté para que se viera más bonito. Después aceite de girasol. Luego aceite de oliva. Y al final alcohol. ¿Cómo es posible que no se mezclen todas estas sustancias? La densidad es la masa que hay en un volumen determinado. La miel tiene más átomos que el agua. Por eso pesará más y quedará siempre debajo. Y bueno amiguitos, espero les hayan parecido muy interesantes estos experimentos. A mí me encanta hacerlos porque además de que aprendo, me gusta también enseñárselos a ustedes y que vean lo interesante que es la vida. Si les gustó no olviden darle pulgar arriba y también suscribirse a este bonito canal. Aquí abajo hay un botón que dice subscribe para que le piquen y se suscriban. Y es hora de la pregunta del final de cada video. Celegrini. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad en tu vida? ¡Feliz Navidad! Pues la verdad es que en muchas Navidades nunca me trajeron lo que siempre pedía. Aunque siempre me traían cosas muy muy padres. Pero yo creo que el mejor regalo de Navidad fue el año pasado que me regalaron... ¡No manches! ¿Es en serio? ¿Qué es? ¿Qué es Celeste? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un viaje a Europa. Y la verdad ese ha sido hasta ahorita el mejor regalo de Navidad que me han dado y me lo dio pues... El Vanas ¿no? El Vanas. El mismísimo Vanas. Que de hecho hacemos una serie de este viaje que es mi regalo de Navidad. Que se llama Aventados que pues por aquí la pueden buscar en el canal. Les aseguro que se van a divertir mucho. Es más, para saber que van de mi parte a ver ese capítulo de Aventados. Dejen un comentario en el video que diga Tim Celegrini. Ustedes también me pueden dejar una pregunta aquí en los comentarios y yo la voy a responder al final de mi siguiente video. Yo soy Celegrini y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!